Las águilas de la América le dieron las gracias a Paul Aguilar, tras nueve años en la institución Azulcrema. «Paul, siempre serás parte de nuestra historia de grandeza», dijo el América en un video difundido en redes sociales. El originario de Concordia Sinaloa debutó en el Apertura 2011 ante Toluca y logró obtener los títulos de Liga MX de clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018. Además levantó dos Conca Champions, una Copa MX y un título de campeón de campeones. Con esto, América tendrá su primera baja en la serie de movimientos que pretenden de cara al 2021.